qué tal es un gusto saludarlos y estar de nuevo con todos ustedes en este vídeo voy a tratar el tema de venezuela y el oro a quien se le va a dar agua ido o al gobierno venezolano faltan pocas horas para que el tribunal supremo británico decida el destino de 14 toneladas de oro unos dos mil millones de dólares en juego si se los entregan a el gobierno de venezuela o se lo dan a wide o es una pelea jurídica que comenzó en 2018 cuando venezuela previendo lo que tramaba tram con wide o quiso adelantarse pidiendo el oro pero los británicos enterados del plan pospusieron la entrega para dar el machetazo en 2019 reconociendo a juan gerardo a partir de entonces no ha habido abogados comunicados llamados enviados especiales o trámites de cancillería que saque el oro venezolano de las bóvedas del banco de inglaterra en pocas horas la audiencia entre los abogados del bcb de venezuela y los de guaidó en el tribunal supremo para determinar a quienes le dan el poder de gestionar el metal pero el gobierno británico se aseguró horas antes de emitir una declaración en la que dice reconocer a juan guaidó y no a maduro algo extraño por cierto porque en la práctica sucede lo contrario por ejemplo la corona británica tiene a su embajador en caracas a quien maduro le dio el placet y se comunica con arreaza que se sepa agua ido no se le toma en cuenta para estos menesteres pero como se trata de billete de plata entonces allí es que el gobierno de la reina dice que reconoce agua ido pero para otros fines a maduro recuerden que guaidó es el hilo conductor para que los imperios su opción en los recursos de venezuela sin invadir sin disparar un tiro y sin darse mala vida de hecho desde 2019 venezuela ha perdido en activos cuentas bloqueadas y transacciones congeladas más de 100 mil millones de los verdes y guaidó con su entorno le ha quedado una buena tajada bien gorda tanto que sus familiares son los nuevos ricos en la florida otra cosa que me gustaría poner en la mesa de análisis los británicos tienen años financiando a ong a periodistas a influencer a opinadores para hacerle la guerra al gobierno de venezuela y estimular su derrocamiento de acuerdo a papeles desclasificados recientemente en este punto me gustaría preguntar lo siguiente dónde estarán los reales más seguros con guaidó o con maduro toda vez que maduro ha dilapidado millones de miles de millones de dólares y que junto al bloqueo tiene a venezuela en la miseria como venezolano estarías contento en que se le diera a guaidó cuando los mismos gringos acaban de decir que de los 500 millones que le dieron en ayuda humanitaria sólo se utilizaron 2% y el otro 98% se lo rasparon lo que es cierto es que el tribunal supremo del reino unido si fallase a favor de venezuela sería un logro monumental en medio de este asedio aunque tomen en cuenta que países como libia siria e irak entre otros los gobiernos de occidente no sólo saquearon sus riquezas arqueológicas mineras sino también sus bienes de capitales depositados en sus bancos nunca se los devolvieron sólo a libia le quitaron entre francia alemania y el país del norte más de 200 mil millones en oro se repetirá la misma historia con venezuela usted qué opina si te gustó este vídeo por favor deja tu like y comentario para seguir investigando y buscando la verdad les hablo sin mentiras y será hasta la próxima